En la morgue de Valledupá realizan la necropsia del cadáver hallado en estado de descomposición en la hacienda Las Flores Jurisdición de Codasi. Allí establecerán la causa de la muerte. De igual manera, establecerán la identidad del sujeto. Las autoridades trabajan en las pesquisas del crimen ocurrido ayer en la margen derecha del río Guatapurí. La víctima, identificada como Oreste Castro Castro, de 41 años, quien se dedicaba al oficio de yerbatero, al parecer había recibido amenazas de muerte. El cantante vallenato Poncho Zuleta será dado de alta en las próximas horas luego de permanecer internado en una clínica de Barranquilla, donde se sometió a un chequeo médico. El manager del artista se pronunció sobre su condición de salud. Si nos encontramos en la ciudad de Barranquilla, realizando unos exámenes de rutina que son normales, vísperas a la apretada agenda de compromisos que tenemos a nivel nacional e internacional. Pues tranquilo todo el soletismo, tenemos Poncho Zuleta para rato y pronto nos vemos en los escenarios nuevamente.